No, una chela. No, güey, yo sigo. Parar no es una palabra que defina a los mexicanos, porque el mexicano en tron no se raja. La neta, alimentan 24-7 a un pueblo que no se detiene. Ella, que tomó las riendas del negocio, aunque le dijeran que heredaba una carga. Como María, que le dieron el avión por tener el salón más tecnológico de la colonia. Y ahora nadie la baja de esa nube. O él, que confió en la tecnología y así llevará 40 años contabilizando en libros. Echémosle flores a sus ganas. Porque si hay algo que saben los mexicanos es seguir empujando. Por México, yo sigo. Yo sigo. El software en la nube que impulsa empresarios y contadores.